Hola chicos sean bienvenidos nuevamente a mi canal. En el vídeo de hoy les voy a mostrar paso a paso cómo sublimar de forma correcta estos entretenidos puzles. Así que los animo a que vean todo el vídeo en donde les voy a mostrar en forma detallada cómo hacerlo de forma correcta. Lo primero que vamos a necesitar será una regla para determinar el diámetro que tiene nuestro rompecabezas. Acá notamos que éste tiene 20 centímetros de diámetro. Estos datos los vamos a ingresar a algún programa de edición. Por ejemplo acá yo tengo el Photoshop en donde vamos a crear un nuevo documento y vamos a ingresar 20 centímetros como a 3 milímetros. Le vamos a agregar 3 milímetros extra para que no nos quede tan justa la hoja al rompecabezas. Ok, ahora vamos a agregar alguna imagen que tengamos disponible con la cual vamos a realizar nuestro rompecabezas. Por ejemplo, yo tengo esta de acá. La adaptamos a nuestra hoja de trabajo. Así. Ok, y ahora vamos a hacer un círculo para calcular que nuestro puzzle se adapte a estas dimensiones. Muy bien, queda perfecto. Posteriormente a esto vamos a presionar imprimir y vamos a poner en las propiedades de nuestra ventana de opciones de impresión la opción fotografía y en el diseño de página vamos a poner imagen reflejada o espejo. Ponemos imprimir y esperamos a que se realice todo el proceso de impresión. Ok, ahora vamos a tomar el rompecabezas para ver que haya quedado bien las dimensiones. Muy bien, quedó perfecto. Ahora nos vamos a dirigir a nuestra plancha en donde vamos a calcular la presión que ejerce esta sobre el rompecabezas como por la hoja. Así que ponemos el papel sobre el rompecabezas y vamos a ir bajando para ir calculando la presión que ejerce la plancha sobre el rompecabezas. La idea de esto es que quede lo más firme posible para que así se produzca un buen proceso de sublimación. Ok, ahí regulamos un poco más y una vez finalizado esto vamos a encender la máquina y vamos a poner acá en la temperatura 190 grados celsius. Y en el tiempo vamos a poner 60 segundos. Ahí y bajamos un poco con este botón que está por acá y apretamos ahí. Perfecto, esperamos a que la máquina llegue a la temperatura correcta y vamos a poner el rompecabezas sobre la imagen de esta forma. Así. Muy bien. Ahora tomamos firmemente el rompecabezas junto con la hoja y giramos en forma conjunta las dos cosas. Así. Muy bien. Y ahora bajamos la plancha. Esperamos ahora el tiempo indicado y levantamos la plancha una vez que se hayan terminado los 60 segundos. Retiramos el papel y nos damos cuenta que todo el proceso ha finalizado y salido de la forma correcta que habíamos esperado. Es un proceso que es bastante sencillo y que nos deja muy buenos resultados al momento de una presentación, un regalo, etc. Y acá vemos cómo podemos sacar las piezas. Al principio están un poco pegadas, pero podemos desarmarlo y después armarlo nuevamente para seguir probando que haya salido todo de la forma correcta. Espero chicos que el video les haya sido de gran utilidad y como siempre les dejo la invitación para que se suscriban. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.